¿Qué tal mis amigos? Son compa juniors de la sala de la nueva escuela Por aquí de nuevo, compadre, canción Canción nuevecita se llama El Güero Ramos Para todos ustedes, compadre Para la gente de Terpenoio Y la gente de los Twins Music Group Ahí la va viejo El Güero Ramos, compadre Alexis, échale, compadre Soy el güero, soy sencillo Desde abajo le he perreado Para poder mi vida modificar Champeando en el ganado con mi apar Amazona de mi tierra natal Con los pies en la tierra Nunca olvido mi pasado A los treinta en el cabacho Con los cuadros de formiado En pocos días me empezó a brillar el sol Y a Juana la recorro sin parar El viguete es el que habla, es la verdad Con dinero baila el perro Donde quiera hay respeto Grito hasta arriba a Jalisco Con tequila, cien por ciento me verán Cuando me enfiesto Con la banda y el mariachi Por un lado pa' disfrutar el momento En Santa Ana, California Tengo varios camaradas Y también la viven en el precio Mas mi jale que yo tengo Todo el tiempo me gusta hacerlo en silencio Soy amante de los gallos y allá por aguas calientas y Jalisco Tengo varios derros y me jugué Un Kelsen retinto me encantó Ya veo muy jovia mucho y la ganó Son recuerdos que me quedan de mis gallos favoritos Cuatro hijos que yo tengo y los presumo por ellos Yo me la rifo, me la rifo hasta el final Y como la rama siempre está al millón Vamos puro pa' delante mi viejón Así me dice el chaval o todo el tiempo Eso me anima Grito hasta arriba a Jalisco Con tequila cien por ciento me verán Cuando me enfiesto Con la banda y el mariachi Por un lado pa' disfrutar el momento En Santa Ana, California Tengo varios camaradas Y también la viven en el precio Mas mi jale que yo tengo Todo el tiempo me gusta hacerlo en silencio Se despide el güero Ramos Levantando su copa de viento Se compara el güero Ramos Que lo sigan compadre con papaco Compa Edgar, ahorita montirón viejones Chale Su compa Junior Sanlazar y la nueva escuela compadre El güero Ramos Ay pa' que la suelca compadre Pa' que la sigan masista